Municipalidad Distrital de Huachis, creciendo juntos. Actualmente, la gestión del licenciado en administración, Melanio Romero Alarcón, frente a la Municipalidad de Huachis, viene trabajando en los siguientes ejes de desarrollo. Proyectos Productivos, Proyectos Sociales, Proyectos de Infraestructura. En el 2011, estos son nuestros Proyectos de Infraestructura. Construcción de la Loza Deportiva en el Centro Poblado de Chupán. Mejoramiento del Ornato Público del Centro Poblado de Chupán. Construcción del Reservorio en la localidad de Canchas. Construcción del Reservorio para la Ampliación de Riego en Quillixia, en el Distrito de Huachis. Trocha Carrozable, Santa Cruz, Cambio 90. Trocha Carrozable, Chocopampa, San Cristóbal de Tambo. Mejoramiento del Ornato Público del Centro Poblado de Guariamasca. Mejoramiento de las estructuras de riego de la localidad de San Francisco. Construcción del Muro de Contención para proteger el Reservorio de Filupa Montín, en el Centro Poblado de Castillo. Mejoramiento de la Plaza de Armas del Centro Poblado de Castillo. Mejoramiento e implementación de campos deportivos para el desarrollo de capacidades físicas para la población del Distrito de Huachis. Estos serán nuestros proyectos de infraestructura 2012. Instalación de la carretera Kiswaratash, Distrito de Huachis. Ampliación y mejoramiento del sistema de riego tecnificado Quillixia. Construcción de la loza deportiva en el Cacerío de San Francisco. Proyecto mejoramiento y ampliación de la carretera Huachis-Kiswar. Mejoramiento del canal Puchca-Guariamasca, Segunda Etapa. Instalación del sistema de riego en el sector Ashnugoshpanan. Culminación del mejoramiento de la institución educativa San Cristóbal, en el Centro Poblado de Chupán. Instalación del parque recreativo en Soledad de Tambo. Culminación del mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Juan Velasco Alvarado. Mejoramiento del canal de riego Puchca-Guariamasca, Tercera Etapa. Instalación del campo multideportivo en el barrio Los Pumas, en el Distrito de Huachis. Instalación del local de usos múltiples en Chocopampa, Ayashpichiu. Estamos trabajando permanentemente en el mantenimiento de las carreteras que unen nuestros pueblos del territorio de Huachis. Seguimos generando empleo para todos en los centros poblados, caceríos en cada comunidad. Estas son las obras más importantes que hemos logrado para las familias del Distrito de Huachis. Municipalidad Distrital de Huachis. Creciendo juntos.